Hola, ¿cómo es? Hoy vamos a hacer un adornito para nuestro arbolito de Navidad reciclando estos tubitos de papel higiénico. Como ven, acá abrí mi tubito. Yo tengo unos moldecitos que corté. Y así vamos a ir pasando toda la hilera. Luego vamos a recortar dos tubitos así. Y así vamos a recortar dos tubitos de papel higiénico. Y así vamos a empezar a pegar con nuestra pistolita de silicona. Y así vamos a recortar dos tubitos. Y así vamos a recortar dos tubitos. Y así vamos a recortar dos tubitos. Tenemos que tratar de que los dos circulitos nos queden iguales. Una vez así vamos a doblar la puntita y así vamos a empezar a pegar. Vamos a doblar la puntita. Vamos a doblar la puntita. Una vez que tenemos todas así pegadas vamos a empezar a pegar. Vamos a doblar la puntita. Así nos tiene que ir quedando. Yo ya tengo una terminada. Una vez así la vamos a empezar a pintar con acrílico. Yo elegí un color azul para pintarla. Una vez que lo tengo así pintado voy a agarrar mi cola vinílica. Y voy a pasarle a todo el trabajo. Luego con brillantina, gibré o purpurina. Vamos a doblar la puntita. Vamos a doblar la puntita. Vamos a doblar la puntita. Así nos va a doblar la puntita. Así nos va a quedar nuestra esfera hecha con los tubitos de papel higiénico. Yo acá tengo una puntita. Yo acá tengo una puntita que me gustó para ponerle como decoración. Vamos a doblar la puntita. Vamos a doblar la puntita. Vamos a doblar la puntita. Gracias por ver el video. Y así va a quedar nuestra cera. Espero les haya gustado el video, me ayuden a compartirlo y se suscriban a mi canal. Un beso para todos. Chau chau. 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 Chau.